Bueno gente, estamos llegando ya a la mid-season de la última temporada de este año 6, obviamente a la espera del anuncio del año 7, a ver qué nos traerá de novedoso el foronito. Y ha llegado el momento de hablar de algo que han prometido los desarrolladores a partir de la primera temporada de este año y que todavía no ha llegado, y también lo voy a enlazar con el título del video, obviamente, y es de las nuevas armaduras que supuestamente le correspondían al Celta, al Gladiador y al Shinobi. Estos tres héroes son los únicos tres que no tienen, digamos, que un segundo set de armaduras. Ya saben que todos los héroes que son correspondientes al año 1, tanto los héroes bases como los de DLC, tienen dos armaduras diferentes y después dentro de esas dos armaduras tienen, digamos, variantes de cada una de ellas. Al iniciar este año, los devs habían dicho de que nos darían estas tres armaduras dentro de lo que corresponde al año 6, y como vemos, todavía no las tenemos. Y me hace dudar bastante esto al respecto porque posiblemente tal vez nunca las tengamos, o al menos eso es lo que yo pienso, porque dentro de dos semanas se revela ya al nuevo héroe y seguramente van a tirar un montón de contenido y se me hace un poco extraño que la verdad lo larguen todos juntos, pero no lo sé. Tal vez me tapan la boca y tal vez largan todos juntos, cosa que espero que pase realmente. Ahora bien, vamos a hablar del título del video y es también algo relacionado con las armaduras y es sobre las skins, y es que se ha estado debatiendo bastante y también quería traerlo al canal para que ustedes me digan qué opinan de que por qué las skins no son armaduras. De hecho, también se está hablando de que las skins iban a ser las nuevas armaduras y que las están alargando a cuenta gota para, digamos, extender un poco el contenido dentro del juego. Así que quiero apuntar a eso, ya todos saben de que las skins, esto ya lo he explicado un montón de veces, de que están relacionadas con el lore y por eso también, digamos, tienen el género bloqueado, cosa que molesta a muchos. Pero quiero hablar de algo que realmente me llamó bastante la atención, he visto algunos que otros posteos dentro de Reddit sobre el tema, y es sobre, sería interesante de que las skins realmente sean partes de armadura. Es decir, que nosotros podamos comprar lo que sería la apariencia y después utilizarlas como partes de armadura. Por ejemplo, nos gusta solamente el peto del Lord Remiel, poder utilizar el peto y después, digamos, ponerle el casco que nosotros querramos y los brazos que nosotros querramos. De esta forma también podríamos hacerlo con el Rider, podríamos hacerlo con el Kensei y ahora actualmente con el Black Prior. Y después, obviamente, con las otras skins que vayan apareciendo más adelante. Es una idea que realmente es bastante interesante y al mismo tiempo creo que daría mucho juego a la personalización. Ya saben que hay un montón de gente que les gusta hacer sus personalizaciones únicas y en la cuestión de las skins, digamos, que rompe un poco esto. Porque las skins, si bien a mí personalmente me gustan, dentro de todo, algunas más, otras menos, pero sí es verdad de que rompe la personalización que puede tener el juego o una personalización que tiene bastante interesantes por honor y que hay gente que realmente les gusta mucho esta práctica. Agarrar un pedazo de una armadura, agarrar otro pedazo de otra armadura, utilizar un color, combinarlo con el acero. Realmente hay cosas muy interesantes y creo que sería una oportunidad muy buena de que las skins también podrían formar parte de esto. Es decir, uno podría utilizar la skin completa, si es que la quiere comprar, o solamente utilizar partes. Esto es algo que se está hablando bastante dentro de la comunidad. Se había hablado, de hecho, al inicio de cuando habían salido las skins, pero ahora, como ya tenemos cada vez más skins, cada vez, digamos, que la gente lo va comentando poco a poco más. Me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto y también me gustaría saber si ustedes creen que van a llegar las nuevas armaduras de los ya nombrados al principio del video. Gracias por mirar. Nos vemos en el campo de batalla.